What's up yo, calle que dos en the house Temes que yo diga un día en cualquier esquina Que tú fuiste mía en una aventura Donde no hubo amor Temes que se entere el mundo de quien tu pasado Soy lo más profundo aunque tú lo niegues Que miedo te doy Brindo con silencio mi homenaje triste A la llen de besos que pasó no existen Nunca diré nada, prosigue tranquila con tu nuevo amor Sientes un miedo terrible, más ley en tu cara Lo más que le teme tu vida vacía es que diga un día Que yo te olvidé Que yo te olvidé Yo leo, Andy Santana, calle que dos en the house Temes que yo diga un día Temes que tú fuiste mía Temes en una aventura Temes que más tu duda Jajajajaja Somos los mejores Haciendo música urbana Calles que dos en the house Doble U, Andy Santana Se le acabó el tiempo a su reloj de arena Llegó la nueva era, calle quedó senda house Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes ausencia Y es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti, a toda tu maldad, tu ilusión reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para no olvidarte Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti, a toda tu maldad, tu ilusión reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para no olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti, a toda tu maldad, tu ilusión reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para no olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Si, de corazón Si una vez te sentiste ilusionada Y mirabas las estrellas en tu cara Si ese tipo se ha atrevido a lastimarte No vale nada Si tu crees que merece tu caricia Después que te ha engañado con esa tipa Este clase no pelea entre mujeres Por unas caricias Si supieras como quisiera Agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Lo que fuera, todo lo diera Por morder tus labios y besarlos cuando quieras Ya no llores por un cobarde Que sin tierra daño el corazón de una princesa No merece justificarte Se ha quitado el rimel entre medio de una fiesta Deberías buscarte a alguien como yo Quiero que seas mi princesa Si el cobarde no te lo dijo en la cara Si esta nombre porque no te dijo nada Con razón eran extrañas Sus caricias no valían nada Sus caricias no valían nada Si supieras como quisiera Agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Y haz lo que fuera, todo lo diera Y haz lo que fuera, todo lo diera Por morder tus labios y besarlos cuando quieras Ya no llores por un cobarde Que sin tierra daño el corazón de una princesa No mereces justificarte Se ha quitado el rimel entre medio de una fiesta Deberías buscarte a alguien como yo Quiero que seas mi princesa Suéltalo, suéltase tipo, suéltalo Suéltalo, suéltalo, suéltalo mi amor Si lastima tu corazón Suéltalo, suéltase tipo, suéltalo Date valor, ya suéltalo Mira porque el que te quiere soy yo Suéltalo, suéltase tipo, suéltalo Si él te es infiel, por favor, aléjate de él Suéltalo, suéltase tipo, suéltalo Si te trata mal, suéltalo Revolución Sancera, la nueva era Llegó el brillo El brillo No puede seguir ¡Toma! ¡Oye! Y vamos, cuesta más Una que va Un fatal Me quiere involucrar Y vamos, duele más Que un puetazo De una 12 A quemar ropa Y vamos, cuesta más Que un mamero Mala clase Se quiera comparar Y vamos, duele más Que tírate, tú del puente y tú no haces nada Llegó en mí, llegó en mí, llegó en mí Y ahora ven, tú estás loco Vamos a botarla Vamos a botarla Vamos a ver si se baila Vamos allá Mi mambo cuenta más Que una que va Un fatal te quiere involucrar Mi mambo duele más Que un fuetazo De una doce a quemar ropa Mi mambo cuenta más Que un mambero Mala clase Se quiera comparar Mi mambo duele más Que tírate, tú del puente Y no haces nada Vamos Somos los mejores Haciendo música urbana Llegó en mí, yo mami 24 kilómetros 24 kilómetros 24 kilómetros No caigo más Cero bulto pa' que te roba Mucha gente llena de espaldas Este loco le quiere llegar Sin piedad ¿Qué vamos a hacer? Mi carrera yo hecha la perder Por un loco que quiere saber Con su gesto que es lo que es Mi mambo cuenta más Cero bulto pa' que te enoja Mucha gente llena de espaldas Este loco le quiere llegar Sin piedad ¿Qué voy a hacer? Mi carrera yo hecha la perder Por un loco que quiere saber Con su gesto que es lo que es Mi mambo cuenta más Mi mambo duele más Mi mambo cuenta más Mi mambo duele más Tú estás loco, eh, eh, oh Oye, papá Ajojir Llegó el brillo Mister Vive Kilo Lala Pero menor 24 kilota Pero menor 24 kilota Por lo solo Ajojir Los mejores Llegó el brillo Entonces 24 kilota 24 kilota 24 kilota Mi mambo cuenta más Mi mambo duele más Tú estás loco, eh, eh Vamos allá Si es tu perra que me haces Me encanta Más los de adentro que afuera Lo que hiciste atrás no importa Solo quiero que tú sepas Que no quiero que te acompañe Siempre sea como tú Y de nadie más te apeche Que no sea yo Amar los sencillos de lo natural Tanto así que Te ves mejor sin maquillaje Y tus lentes para el sol Lo que yo te traje Anda, voy con tu flow que baje Que el capelo de los dos Pa' ver tú no iguales Pa' ver tú no iguales Te ves mejor sin maquillaje Y tus lentes para el sol Lo que yo te traje Lo que yo te traje Anda, voy con tu flow que baje Que el capelo de los dos Pa' ver tú no iguales Pa' ver tú no iguales Es algo personal de mí Ya que amo tu naturaleza No sabes cuánto disfruto Quítate pesa por diez No quiero hacerte promesa Quiero que pase todo Con ella quiero tus hijos Por lo que mi madre dijo Ey, tú estás fresco con ella Y que chu, yo te elijo O qué sensación Cuando yo ando con usted Todo el mundo se queda viendo Porque yo tengo una máquina Y yo, más primo que el diache Loco que se suelta Y me pita que la abrace Sin buscarlo lo encontraste El hombre que te va a querer Siento eso dispara Debe mejor sin maquillaje Y tus lentes para el sol Lo que yo te traje Lo que yo te traje Anda, voy con tu flow que baje Que el capelo de los dos Pa' ver tú no iguales Pa' ver tú no iguales Debe mejor sin maquillaje Y tus lentes para el sol Lo que yo te traje Lo que yo te traje Anda, voy con tu flow que baje Que el capelo de los dos Pa' ver tú no iguales Pa' ver tú no iguales Que le duele a salir del baño Cuando la ve así Se la doy por Mi mamá es una puerta sin matar, le extraño Aunque es mayor que yo, yo soy su tamaño Anyway, dime todas las cosas que tú harías por mí Que todas las que te pedí, porque yo por ti ya me decidí Ya tengo ganado muchos en mí, por todo es que descubrí que tengo LV Te veo mejor sin maquillaje, y tus lentes para el sol Lo que yo te traje, lo que yo te traje Andá, vi, ponte un flow que baje, que capelo de lo top Pa' ver, tú me iguales, pa' ver, tú me iguales Te veo mejor sin maquillaje, y tus lentes para el sol Lo que yo te traje, lo que yo te traje Andá, vi, ponte un flow que baje, que capelo de lo top Pa' ver, tú me iguales, pa' ver, tú me iguales Siguete pasando de la raya Si eres chapeadora, dame banda El que sabe aquí soy yo, el que prende todo soy yo, ya no hago otro banda Síguete pasando de la raya Si eres chapeadora, dame banda El que sabe aquí soy yo, el que prende todo soy yo, ya no hago otro banda Ahora tú produces, cuídate con el cruce, toda la mierda que tú hablas A mí me da más fama y no me importa que tú digas que tú tienes, que tú brillas Por la noche te maquillas y prende un tallo todos los días Ajá, aquí en la calle se comenta que tú eres un chivato Tu chapeadora anda diciendo que eres un carron Oye, ¿qué es lo que? Porque yo tengo ambición, mente de superación El loco aquí soy yo, porque creo en mi canción Tú dices que me hiciste Coño, qué chiste ese, hermano Parcelito, tú estás claro Decídete y retírate La hora cero Siguete pasando de la raya Si eres chapeadora, dame banda El que sabe aquí soy yo, el que prende todo soy yo, ya no hago otro banda Siguete pasando de la raya Si eres chapeadora, dame banda El que sabe aquí soy yo, el que prende todo soy yo, ya no hago otro banda Quillao de magoco en la yesca, to' roto, corteando con whatsapp barata Usted prende hookah y yo marihuana, te paso y te rajo la panza Que antes era fino, ahora son huartas, hablando de casi con una palgata Gucci versus Chocopana Por favor, ya no me hago otro banda Menores que suben con rabia Tú haces el guillo y fumas haracas Tú no eres rabia y paga peaje Haciendo de tigre y pidiendo un pasaje Froteando un palomo que no ha visto calle Tú no eres capo y llorando pensión No me hagas eso, lambón El principio de la sabiduría es el temor a Jehová BF, Simón Bolívar, Ariel Sajan, Orlando Copeleta, Anderson Paniagua, Víctor B Popola Grecia, Jacobino Balba, David Hacke, Boston City Siguete pasando de la raya Si eres chapeadora, dame banda El que sabe aquí soy yo El que prende todo soy yo Ya no hago otro banda Siguete pasando de la raya Si eres chapeadora, dame banda El que sabe aquí soy yo El que prende todo soy yo Ya no hago otro banda Por favor, ya paren Páguen a los productores Como DJ Razook Los recientes activos Los recientes activos Tus compromisos con ella Me traen con los celos acuestas Y el tanto verte con ella Y el que me niegues Aunque por dentro me anhelas Tú Para ella Y yo El escenario de cera Tú Abrecucando sus quejas Y yo Desmenuzando quimeras Me tienes Me tienes Me tienes Me tienes Y a carne desesperada Me tienes Me tienes El nombre amante a pisadas Me tienes Me tienes El verbo amar en la garganta Quisiera Quisiera Me tienes Me tienes Y a carne desesperada Me tienes Me tienes Me tienes El nombre amante a pisadas Me tienes Me tienes El verbo amar en la garganta Quisiera Quisiera Poder gritar Que me amas Quisiera 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 Cada vez que me levanto Y veo que a mi lado estás Me siento renovado Y me siento aniquilado Aniquilado si no estás Controlas toda mi verdad Y todo lo que está de mal Tus ojos me levantan hacia el sol Tu boca me habla del amor y el corazón Mi piel que en el color De un rojo ataldece Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Que brilla mis ojos Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que calma mi dolor Oye papá Somos los mejores Haciendo música urbana Carlos Oye ahora Con nosotros no No hubo ya Tú estás loca eh Dile Carlos Callejero Lula eh Cada vez que yo te busco Y no te puedo aún hallar Me siento vagabundo Perdido por el mundo Recesionado si no estás Como mueves tú Como mueves tú mi felicidad Y todo lo que está de mal Tus ojos me levantan hacia el sol Tu boca me habla del amor y el corazón Que quente en el color De un rojo ataldece Tú estás loca eh Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Que brilla mis ojos Y es por ti Que vuelvo a hablar de amor Y es por ti Que calma mi dolor Con lo claro Oye bien Tenlo claro Yo te dije papá Que llegó tu dolor de cabeza Que en los callejero Sujeto oro en la casa Tú estás loco eh No hubes ya No hubes ya Se lo llevaré Vamos a hacerlo ¡Pero menor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja! Aquí va mi confesión Antes de ti no fui un santo He pecado como no Pero eso es cosa del pasado Desde que llegaste tú Lanzaste al aire la moneda Fuera cara o fuera cruz Ganabas como quiera Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso A sangre fría Y yo sabía Era tan letal Era tan letal la herida Que causó Que este loco aventurero Se moría Y ese día comenzó Tanto amor Tanto amor con un disparo Al corazón Al corazón Cuántas noches de pasión Cuántas noches de pasión Cuántas palabras tan vacías Un error tras otro error En estas sabanas En estas sabanas tan frías Desde que llegaste tú Lanzaste al aire la moneda Fuera cara o fuera cruz Fuera cara o fuera cruz Ganabas como quiera Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso Conocerte fue un beso A sangre fría Y yo sabía Que era tan letal la herida Que causó Que este loco aventurero Se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo Al corazón No entendí No entendí Lo que pasó Con la destreza De un buen franco Tirador Cada una de tus balas En el alma me pegó Conocerte fue un disparo Al corazón Me atacaste con un beso La sangre fría Y yo sabía Que era tan letal la herida Que causó Que este loco aventurero Que este loco aventurero Se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo Tanto amor con un disparo Al corazón Tú disparaste Y me mataste Con esos ojos Me aniquilaste Tanto amor con un disparo El futuro de la salsa Baby tu amor y el mío En nada se parecen Yo me la paso pensando en ti Y tu corazón otro es que le pertenece Baby tu amor y el mío En nada se parecen Yo me la paso pensando en ti Y tu corazón otro es que le pertenece Esta relación no es sana No, no Tú me haces daño Aunque no quieras Mejor vamos a hacernos panas Me buscas cuando tu piel necesitas de mí Luego te vas y me dejas con las ganas Dos cuerpos que solo se ven de noche Pero nunca llegan junto a la mañana Y yo solo estoy pa' cuando el que tú quieres No te quiere Y es que tú me llamas Y si se me diera la oportunidad Es que temo como manda Yo le juro a usted Que nunca va a querer volver pa' atrás Oh, yeah Y si me diera la oportunidad Es que temo como manda Yo le juro a usted Que nunca va a querer volver pa' atrás Oh, yeah Baby tu amor y el mío En nada se parecen Yo me la paso pensando en ti Y tu corazón otro es que le pertenece Baby tu amor y el mío En nada se parecen Yo me la paso pensando en ti Y tu corazón otro es que le pertenece Y si tú no sientes lo mismo que yo Si nunca me va a dar tu corazón Ay, porque tanta indiferencia sin necesidad Me quiero solo mío y nunca se me da Si tú no sientes lo mismo que yo Si nunca me va a dar tu corazón Ay, porque tanta indiferencia sin necesidad Ay, dale mami Si se me diera la oportunidad Es que temo como manda Yo le juro a usted Que nunca va a querer volver pa' atrás Oh, yeah Y si me diera la oportunidad Es que temo como manda Yo le juro a usted Que nunca va a querer volver pa' atrás Oh, yeah Y tu amor y el mío En nada se parecen Yo me la paso pensando en ti Y tu corazón otro es que le pertenece Baby, tu amor y el mío En nada se parecen Yo me la paso pensando en ti Y tu corazón otro es que le pertenece Eh, esta relación no es sana No, no Tú me haces daño aunque no quieras Mejor vamos a hacernos pa' na' Eh, me busca cuando tu piel necesita de mí Luego te va y me deja con las ganas Eh, dos cuerpos que solo se ven en noche Pero nunca llegan junto a la mañana Y yo solo estoy pa' cuando el que tú quieres no te quiere Ay, es que tú me llamas Shadow Club Ahí en el área Eliel 212 Music FSB Yo sé que me tienen en la mira En la envidia y también la mentira Este hombre tan solo camina Sin chaleco salva vida Pero arriba hay alguien que me cuida No me deja que llegue la ira Y me mantienen solo Y de mi modo me calma Me llega el alma Me dice que piense Y que me dice Que lo piense bien antes de hablar Que no ofenda al callar Que no piense en la oportunidad En que el malo quiere aprovechar Pa' quitarme Acribillarme Y pa' darme flor Y quedarse solo Quedándose solo Ser dueño de todo Quitarme el talento Por eso me no Pero es que no hay nadie que pueda conmigo Porque el mundo ya es testigo De lo que yo tan solo he vivido Solamente que he estado conmigo Aquellos que me han apoyado Aquellos que me criticaron Que llevan mi mambo en la mano Y se le olvida que el dominicano Están metiendo manos a todas El que te la pone en gola Una vaina real Pero del más criminal Pero no Ante tus ojos No soy delincuente Como dice la gente Que yo estoy fichado Que algún día he robado Que ando con pistolas Y mujeres solas Pero no Ante tus ojos No soy delincuente Como dice la gente Que yo estoy fichado Que algún día he robado Que ando con pistolas Y mujeres solas Y yo ando solo Siempre solo Sin intoleros y sin alma Vengan y denme un plomo Yo ando solo Siempre solo Sin intoleros y sin alma Vengan y denme un plomo Deme plop 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 Pero tengo el escudo A ley de Dios No, 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 pero tengo el escudo de Dios Solo, siempre solo Sin chaleco y sin alma, vengan y denme el honeymoon Yo ando solo, siempre solo Sin chaleco y sin alma, vengan y denme el crecimiento Déme el flow, 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 flow México, pero tengo el escudo hay de Dios Deme el flow, flow, flow Pero tengo el escudo de Dios Ven, 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 ven Que te alegro de Dios Esto es exclusivo para flowhat.net Imaginaste que si te ibas acababas con mi vida Que para mi no existía otra salida Y que esta herida jamás se sanaría Pues vaya la sorpresa Cuando te enteras que alguien más está conmigo Y que ya no somos solo amigos Que yo la amo y que tú estás en el olvido Y ahora eres tú La que me pide que vuelva a su vida Que sin mi presencia ya no encuentras salida Que si quiero me lo pides de rodillas Pues sigues siendo tú La que decía que esto no dolía La que en mi cara con burla se reía Lo siento mi amor Pero el papel cambió Ya no me acuerdo Y que hicimos el amor Pues vaya la sorpresa Cuando te enteras que alguien más está conmigo Y que ya no somos solo amigos Que yo la amo y que tú estás en el olvido Y ahora eres tú La que me pide que tú La que me pide que vuelva a su vida Lo siento mi amor Lo siento mi amor Pero el papel cambió Ya no me acuerdo Ni que hicimos el amor Y ahora eres tú Chutrompeta Chutrompeta Gigami Musical La compañía Confesor Jazz Music La patrona en Panamá Invasores I'm sorry Te voy a que sabe de esto ¿Para qué más? J-Bit A veces te pedí que no te fueras Y me dejaras como si nada Porque esta sería la última y la primera vez Que te esperaba y que te amaba Nunca pensaste que al salir por esa puerta Otra llegaría a mi vida y se adueñaría de mí Porque me ha hecho unos troquitos que me gustan Y me hace feliz Ella es mi punto y aparte Porque es mi vida, es mi todo, lo más importante Y es mi punto y aparte Porque es la noche de mis días Y la luz que a mí me guía Bien rapidito te marchas Y sin pensarlo compro un vuelo y Piérdete en la luna Bien rapidito te marchas Porque hace rato que me olvidé de ti Nunca pensaste que al salir por esa puerta Otra llegaría a mi vida Y se adueñaría de mí Porque me ha hecho unos troquitos que me gustan Porque me ha hecho unos truquitos que me gustan Y me hace feliz Ella es mi punto y aparte Porque es mi vida, es mi todo, lo más importante Ella es mi punto y aparte Porque es la noche de mis días Y la luz que a mí me guía Ella es mi punto y aparte Porque es mi vida, es mi todo, lo más importante Bien rapidito te marchas Y sin pensarlo compro un vuelo y Piérdete en la luna Bien rapidito te marchas Porque hace rato que me olvidé de ti Me olvidé de ti Somos la industria salsera Mira que lindo Ella es mi punto y aparte Ella es mi vida, es mi todo, lo más importante Ella es mi punto y aparte Porque es la noche de mis días Y la luz que a mí me guía Ella es mi punto y aparte Porque es mi vida, es mi todo, lo más importante Bien rapidito te marchas Y sin pensarlo compro un vuelo Y piérdete en la luna Bien rapidito te marchas Porque hace rato que me olvidé de ti Me olvidé de ti Gracias por ver el video ¿Dónde quedó? El amor que nos unió, ¿Dónde se fue? Aún no lo sé, y aquella promesa ¿Dónde me decidía que me amaría? Hoy se han convertido en palabras perdidas Lo que un día fue fuego y pasión El frío lo ha invadido, cambió nuestro destino Nuestra casa hoy vacía, ya no aguanto más Nuestra historia se termina y debemos continuar La página de tu vida y la mía Debemos continuar Debemos continuar Nuestra casa hoy vacía, ya no aguanto más Nuestra historia se termina y debemos continuar La página de tu vida y la mía Debemos continuar Debemos continuar Mi equipaje en la puerta, mis labios que tiemblan Mi corazón palpiza y me habla Que aprenda a volar Esta casa hoy vacía, ya no aguanto más No aguanto más No aguanto más No aguanto más Mesa llena de recuerdos, me mata la soledad Esta casa hoy vacía, ya no aguanto más Ya no puedo más No aguanto más Voy a coger mi maleta, tiro la puerta y no hay ruta ¡Johan! ¡Diescarera! ¡Fuinisador! ¡Fernando Grisco! ¡Y letra! ¡Fernando Grisco! ¿Dónde quedó? El amor que me juraste parece que se escumó ¡¿Dónde quedó? Lo que ayer fue fuego, el frío lo invadió ¡¿Dónde quedó? ¡Ay! ¿Dónde quedó? Dime, dime, dime dónde, dónde quedó Dijiste que me quería pero fue una fantasía ¿Dónde quedó? ¿Dónde, dónde y dónde hay el amor? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Lo que era tan lindo el destino lo cambió ¿Dónde quedó? Gracias. 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 Sridio o hizo la manzana fue para moler hay sticking church hasta el amanecer llegó dinafriesta pa tu boquita toda la noche todito el día vamos a bañar iellita que la marea De mi carita, y ta, y ta De tu boquita, de tu labios, mi diente, bocado, cujiente, rico pastel La, 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 la Juego en tus pupilas, tu cuerpo destila, sequela y miel Si Dios, hizo la manzana fue para morder Ay Dios, me quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, todo el día Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita La, 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 la De mordidita, de mordidita, de mordidita, de mordidita. De mordidita, 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 de Estaba bañando en la brinjita, que la marea está piñalita, está, está. Todo el mundo en la calle se puso a criticar, pero el chamaquito se puso a trabajar. Meteorología pronuncia un huracán, y yo con la mujer en la pared, can, can. Pa' yo juntar lo mío no tengo que jugar a San. El bajo, los collas, mecánicas, se quitan. Los que se quieren, busca esos cuartos donde que están. Y poca que tú me tienes de Macu, dale to' fan. Ando, ando en un Lamborghini. Ando, ando en un Lamborghini. Ando, ando en un Lamborghini. Yo, guini, yo, guini, yo. Y ni, guini, 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 guini. Todavía sigo humilde, no he cambiado, me gusta el chofán. Y pa' bajarlo lo bajo con un gotán. Las demi, la mala suerte se me quitan. Y tengo cinco mujeres que la chapa se adaptan. No te lleves de gente, cuidado si te atrasa, que el palomo y demagogo se disfraza. Al pelado le puse una gaza, yo soy puro como un pibu y la raza. Tú no tienes suerte con los bolsillos secos, métete en el mar con un refresco. El mi perfume las mujeres van a pelear, pregúntate a qué huele, digo al banco popular. Pila de palomo que en la calle, en la Macam, no te metas, que ando en el huracán. Pila de palomo que en la calle, en la Macam, no te metas, que ando en el huracán. Ando, ando en un Lamborghini, ando, ando en un Lamborghini. Ando, ando en un Lamborghini, yo, guinea, 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 guinea. A la mujer y al dinero manito le dio pa mí, si tú agarraste un palo de luz, me lo agarraste a mí. estoy puesto para poner mi like con papas gratinadas Porque en los bolsillos tuyos nunca tienen nada Cada día que pasen los alfa siguen escal fields Las mujeres tan locas por niños mamacala ¿Tú quieres saber por qué estas me dicen mi amor? ¿Por qué en los bolsillos tengo una bola苦adoras? ¿Tú quieres saber por qué estas me dicen mi amor? ¿Por qué en los bolsillos tengo una bola苦adoras? Ando, ando en un Lamborghini Ando, ando en un Lamborghini yo attentivo Yo attentivo Ando, ando en un Lamborghini Tengo un Lamborghini Hablamos ahorita que me están llamando de Europa El jefe record No existe, no hay manera, no hay forma No, estamos en temporada ciclónica La merma Washington High, guachupita Que es lo que? Wepe Alberto Grefg Yeah Me gustan los parties y las desveladas Lunes y domingos toda la semana Me la paso alegre, disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el desmadre, el ambiente me prende Yo así soy feliz, no le temo a la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente soy de que no soy eterno Contento la paso en la borrachera Y de vez en cuando le entró a la loquera La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque es que la muerte no tiene respeto Se lleva de todo y agarra parejo Quiero estar contento Mientras viene el día de vestir de negro a toda mi familia Y espero que tenga mi último deseo Antes de meterme en el agujero Que yo no quiero que llore No quiero sus lágrimas Lleven a mi entierro Música de mi banda Echenme loquera y una de bucana Por si hay otra vida Seguir la parada Es el mismo club Con el botón Dos sobre un Música de mi banda Agarrame tu hora Al mismo club Música de mi banda Y lo fácil Música de mi banda Quiero estar contento Mientras viene el día de vestir de negro a toda mi familia Y espero que tenga mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llore No quiero sus lágrimas Lleven a mi entierro Música de mi banda Echenme loquera y una de bucana Por si hay otra vida Seguir la parada Lleva ¡Huepa! ¡Yoni, Yoni! La vida solo es sola Y hay que vivirla como el Don Con Mojándolo, mojándolo Mal pensado Arre, arre, arre mi bandón Yeah Yeah Arroya, Wilfrey Mía Oye, mi consejo El consejo que le doy El paquete goza en su vida Pero por lo que consiga Ay, no lo pides arriba El consejo que le doy El paquete goza en su vida Pero por lo que consiga Ay, no lo pides arriba El consejo que le doy El paquete goza en su vida Pero por lo que consiga Ay, no lo pides arriba El consejo que le doy El paquete goza en su vida Pero por lo que consiga Ay, no lo pides arriba Ahora me dice Ramereus Vamos al flow Por ahí vi yo el cuco, lleno de pelas Fue horrible, fue horrible Por ahí vi yo el cuco, lleno de pelas Fue horrible, fue horrible Tiene bigode, tiene bigode Tiene bigode, tiene bigode Cuando me pigo no me despigo, cuando me pigo no me despigo Cuando me pigo no me despigo, no lo quiero soltar Cuando me pigo no me despigo, cuando me pigo no me despigo Cuando me pigo no me despigo, porque soy loco con mamá Me duele la quija, me duele la quija, me duele la quija De la lengua de la sopa ya, me duele la quija, me duele la quija Me duele la quija, porque soy loco con mamá Tengo la lengua manal que cura sabana Tengo la lengua manal que cura sabana Tengo la lengua manal que cura sabana Tengo, 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 tengo la lengua manal que es una sabana Tengo la lengua manal que es una sabana Tengo, 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 tengo Yo no estaba en ti pero estoy bien con un calendario Porque me gusta tu cuquito y no toño rosario No estamos en la gallera pero me gusta tu gallo, tu marido Que se cuide que no estamos en Pariguayo ¿Quién se cuide? Pariguayo ¿Quién se cuide? Pariguayo ¿Quién se cuide? ¿Quién se cuide? ¿Quién se cuide? Tu marido que se cuide, 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 cuide Por ahí vino el cuco, lleno de pelado Fue horrible Por ahí vino el cuco, lleno de pelado Fue horrible Tiene bigote, tiene bigote Tiene bigote, tiene bigote Cuando me pigo no me despigo Cuando me pigo no me despigo Cuando me pigo no me despigo No lo quiero soltar Cuando me pigo no me despigo Cuando me pigo no me despigo Cuando me pigo no me despigo Porque soy loco con mamá Me duele la quija, me duele la quija Me duele la quija Te da lengua de la sopa ya Me duele la quija, me duele la quija Me duele la quija Porque soy loco con mamá Tengo la lengua manar que cuna sabana Tengo la lengua manar que cuna sabana Tengo, 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 tengo Tengo la lengua manar que cuna sabana Tengo la lengua manar que cuna sabana Tengo, 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 tengo Único clínico Oye, el único cuco que no asusta A lo contrario, mejor me gusta Llévate de mi liquezada Gran velero, rico en la casa Los caballeros del sonido M.S. Sosobrita, apoyo mundial Bota yo en Flaco Yeca Luis Castillo, payaso Loco con su cuco El Jami Loco con su cuco El Amusador Loco con su cuco D-Body Loco con su cuco Niño Capri Loco con su cuco Correa Loco con su cuco El Flaco Yeca Nitroveno Rame el flow Pro Mucho 09 Como South La Corporación Musical Trato a quemar este pupilo A de maquillaje Los traficantes Los máximos Produce un DJ El Fónico El Código es mío Compay David La Melodía Produciendo Meneame ese Pum, 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 Pum Meneame ese Pum, 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 Pum Meneame ese Pum, 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 Pum Ponte a sudar la vaina que tiene abajo del pantalón Meneame ese Pum, 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 Pum Meneame ese Pum, 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 Pum Meneame ese Pum, 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 Pum Ponte a sudar la vaina que tiene abajo del pantalón Meneame ese Pum Que to' loco por romper ese pantalón Ven, dale de espalda que te le voy a hacer un chichón Me lo voy a comer ese Pum Un guineíto y chicharrón Y pa' no añugarme me voy a beber un pote de ron Tú eres mala, yo soy un malón Tú eres champi, yo soy un champiador De esta película, yo soy el ator De tu raperos, soy el profesor De tu mujer, yo soy el doctor Ella me dice que eso no cabrón Se pone rápida y se oye mi canción Y comienza a mover ese Pum Placata, placata, placata Esa tipo una desacata A cualquiera ella se lo da Pero no se lo da el que no tiene na' Y placata, placata, placata Esa tipo una desacata A cualquiera ella se lo da Pero no se lo da el que no tiene na' Meneame ese Pum, 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 Pum Meneame ese Pum, 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 Pum Meneame ese Pum, 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 Pum Ponte a sudar la vaina que tiene abajo del pantalón Meneame ese Pum, 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 Pum Meneame ese Pum, 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 Pum Meneame ese Pum, 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 Pum Ponte a sudar la vaina que tiene abajo del pantalón Si tú no tienes flow, ubícate, ubícate Si tú no tienes yeka, ubícate, ubícate Si tú no tienes pa' beber, entonces ubícate Que esa mala la mango, yo no la mangusté Si tú no tienes flow, ubícate, ubícate Si tú no tienes yeka, ubícate, ubícate Si tú no tienes pa' beber, entonces ubícate Que esa mala la mango, yo no la mangusté Meneame ese pom 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 Porque suda la vaina que tiene abajo del pantalón El Pónico, Zapotico Produción, el farra de lo mío apechao